Cuando era pequeño quería ser astronauta Pero en mi país resulta que no hay NASA Se me rompió el corazón Yo soy, no soy, yo soy Después quise ser ferrocarrilero Le dije a mi papá Me dijo aquí no hay tren Yo me decepcioné Yo soy, no soy, yo soy ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál será mi empleo? Si la única vacante Para ser guerrillero Ser político da igual O paramilitar ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál será mi empleo? Si la única vacante Para ser guerrillero Ser político da igual O paramilitar Yo soy, no soy, yo soy 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 Cuando era pequeño quería ser congresista Pero alimentar familia de sobornos y mentiras Eso no lo quiero yo Yo soy, no soy, yo soy Le dije papá, quiero ser cantante Muerto de la risa me dijo esto no es Broadway Y la depre me agarró Yo soy, no soy, yo soy Yo soy, no soy, yo soy ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál será mi empleo? Si la única vacante es para ser guerrillero Ser político, da igual O paramilitar ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál será mi empleo? Si la única vacante es para ser guerrillero Ser político, da igual O paramilitar Yo soy, no soy, yo soy 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 Yo soy, no soy Yo soy